Ya estamos al día siguiente, nos acabamos de levantar hace un rato, bueno hace un rato, nos hemos levantado a las 6 de la mañana porque nos fuimos a dormir súper pronto. Hemos desayunado, estamos ya listos con las maletas y salimos del hotel, hacemos el check out y nos vamos a empezar la ruta. Ah, por cierto, ayer al final por la noche no hicimos ni Netflix, no hicimos nada, tocamos la cama y que nos quedamos fritos. Qué brutalidad, estábamos reventados. Buah, ahora estábamos de camino a una parada de un restaurante que está cerrado, pero bueno, íbamos a verlo por fuera. Y es que hemos entrado, hemos salido justo de Chicago que era estresante, pero estresante. Estábamos en la ciudad lleno de coches y de camino a la parada hemos pasado por este pueblecito que madre mía está tranquilísimo. Y aquí ya la gente poniendo todo lo de decoraciones de Halloween. Buah, es que se está súper tranquilo. Imagínate a las 7, 8 de la mañana por aquí, caminando, corriendo. Como veis por aquí pasa la ruta 66, este es de los tramos que hay como más tráfico. Y aquí un antiguo restaurante que ahora mismo está cerrado, que se puede venir a comer y tal, que es auténtico. Todo el mundo viene aquí, pero claro, nosotros acabamos de desayunar. Pero no sé si se ve por dentro. Pero bueno, hemos venido a ver qué tal. Ya también que estábamos a ver las casitas de por aquí, que están súper monas. Y ahora vamos a un centro comercial, a un Walmart, que nunca he visto uno en mi vida. Son enormes y quiero ver a ver qué tal son. Ahora mismo estamos en un Walmart. Y es que hay cosas que en España no están. Mira estas bebidas de Prime. Luego estas, estas. Y luego ya los sacos de cereales. Ya ni te cuento cómo son de grandes, que aquí no hay ninguno, ¿no? Mira esto, esto es enorme. Te lo juro que... Bueno, todos son enormes. Son enormes. Si lo comparo con mi cabeza, es que parece un saco de cemento. Aquí tienes para aburrirte de cereales. Y todo es así, todo es enorme. No hay nada pequeño. A ver si sabéis dónde estoy. Es que es de las mejores series que he visto en Netflix. La han vuelto a poner. Y es que disfruté viendo esa serie. Y aquí estoy. En la cárcel de esa serie. A ver si adivináis qué cárcel es esta. Aquí se escaparon por los muros en la serie. Y sí, esto es la serie de Prison Break. Qué pedazo de serie. No sé si vamos a entrar porque es que no veo a nadie. Pero bueno, con solo saber que hemos estado aquí y aquí se ha grabado la película. Ya es una pasada. Mira, aquí algunas fotos. Es que tío, es tal cual como Prison Break aquí en el patio. Donde se reunían. ¡Buah, tío! Nos han quitado la estatua. El primer gigante que estaba aquí. Lo han quitado. ¡Buah! Una pena. Pero bueno, aquí sigue el restaurante, el Launching Pad este. Que lo cerraron. Luego lo volvieron a abrir. Y lo volvieron a cerrar. Este era típico de la Ruta 66. Pero es que tiene telarañas y todo. Ya está. Anda, si lo venden. ¿Y si le están haciendo una limpieza y todo? ¿Y si le están haciendo una limpieza y todo? Llegamos a una de las paradas que más ganas tenía, sobre todo de probar sus hamburguesas. Estamos aquí, en el Polkadot. Y es que mirad el sitio, es que es auténtico. Aquí en medio de la Ruta 66. Aquí si quieres comer fuera. Luego por ahí a lo lejos se ve a Batman. Y luego, aquí, aquí fuera del restaurante, una figura de Elvis Presley, Marilyn Monroe. Y aquí estos dos. Estos son de unos dibujos, pero es que ahora no me acuerdo ni cómo se llama. Pero es que tiene una estética brutal este restaurante. Es que mírate esto. Tanto el local como los precios se han quedado como hace años. Es que una cheeseburger, 2.99 dólares. Una bacon, una doble cheeseburger, 5.19. Qué pasada de sitio. Ahora lo enseño por dentro. Vamos para dentro. Vale, nos hemos pedido yo una hamburguesa doble de bacon, ella una hamburguesa doble de queso y aquí unas patatas con queso. Todo nos ha costado 14 euros. La verdad que es súper barato y ahora voy a probar a ver qué tal. Está bueno. Salida a precio está bueno. Es que es como un McDonald's, más o menos. La carne no es parecida. A lo mejor con un sabor diferente. Y las patatas. Me ha suciado todo. Está sabroso. Para lo que vale. Madre mía, si viviese aquí vendría unas cuantas veces. Todo lo que sea hamburguesa para ti. Guau, guau. La primera hamburguesa de la ruta, eh. Es que te la comes en la ruta y sale mejor. Ahora mismo, de camino hacia nuestro destino, estamos justo en la ruta 66. En la antigua, la primera de todas. Era este caminito de aquí que ya está cortado, ahí llega hasta ese tramo y ya hay hierbas, se corta igual que aquí. Que hay aquí hierbas y luego vuelve a seguir. Y luego se hizo la carretera que estamos yendo, que también sigue siendo la ruta 66. Y luego está la autopista que está, espérate, te giro la cámara, que está por ahí la autopista, que por ahí no vamos a ir porque, para qué ir por la autopista. Al menos, al menos vamos por una ruta que está más tranquila y que es por aquí. Y la verdad que es una pasada. Y justo después de estar en el tramo de la ruta 66, aquí esta es otra parada. Una estación de, bueno, una gasolinera y mirad qué chula. Acabo de leer que esta es otra parada. Esta gasolinera es la que estuvo más tiempo activa en la ruta 66, desde 1939 hasta 1999, creo que he leído. Y luego en 2004 el dueño se lo donó al pueblo este, que se llama The White. Y nada, ahora es como un museo para venir aquí, para visitar la ruta 66. Ahora está cerrado, no hay nadie dentro, pero dentro se pueden comprar cositas y eso. Esto sí que es de película, ¿eh? Aquí es donde se meten por ahí dentro y ocurren asesinatos y de todo en películas, ¿eh? Qué madre mía. Imagínate meterse por aquí. ¡Hostia, qué maíz! ¡Hostia, qué bueno! Mira esto, qué guapo. Buah, si tuviese mi casa aquí, te lo juro que cogía uno y me lo llevaba, ¿eh? Qué guapo. Buah, si tuviese mi casa aquí, te lo juro que cogía uno y me lo llevaba. Y bueno, una de las últimas paradas de hoy. Aquí estamos en la típica de Pontiac, que está el bus este que está convertido en como en una casa. Es un bus de estos de escuela convertidos en una casa, que no vive nadie, obviamente. Y luego está el mural este enorme de Pontiac y la ruta 66. Es bestialmente grande. ¡Vamos! 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 Vale, después de una hora de camino, hemos llegado a la siguiente parada, que es este gigante de aquí. Que es parecido al que nos han quitado en la parada de esta mañana que estaba quitado al lado del restaurante ese. Pues era parecido a este. Imagina, estos gigantes usaban para promocionar el restaurante que había aquí al lado y tal. Luego, allí veo dos más, que me he ido antes a acercar. Ahí hay uno y luego allí, ahí se ve, aquí hay otro. Y luego he visto un cartel que tres bloques más allí había de otro gigante de otra chica. Que creo que hay bastantes por esta zona. Y nada, al menos hemos visto este y esos dos, ya que el otro nos lo han quitado. Y ahora seguramente o vayamos de camino hacia el hotel o a la casa de Lincoln. Si no es ahora, será mañana por la mañana. Vale, acabamos de llegar al hotel. No voy a hablar muy flojo, no voy a hablar muy fuerte por si están los vecinos o algo aquí durmiendo. Yo creo que aquí no tiene nada de insonorización, pero bueno. Esto parece el motel del terror. Mira, eh. Aquí es la puerta, ¿vale? Pues tú nada más entras, tienes aquí el baño, que parece un hospital. Con el suelo este, la bañera. Que bueno, y esta luz que ya ni te cuento. Luego, tienes aquí la cama con estas sábanas que tienen estilo de los años 80. Este mueble feísimo. Ese mueble feísimo también. Bueno, ahí tenemos una nevera, al menos. Esta mesa de aquí. Y luego aquí hay como una puerta. Si quieres conectar con el cuarto de al lado. Tú decides si lo abres. Y el de al lado también lo decide si lo abre. Y a ver qué vistas hay aquí. Bueno, tenemos vistas aquí a la calle. Y nada, dejo el vídeo por aquí. Nosotros ahora vamos a dejar todas las maletas. Vamos a ducharnos. Vamos a ver qué cenamos. Y luego ya a dormir, que también aún tenemos un poco de jet lag. Y nada, así que hasta mañana. Hasta luego.